Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. La banda jienense fundada en el año 2007 Super Submarina actuará en la Roda nuevamente el viernes 9 de diciembre en la Caja Blanca. No será este el primer concierto de este grupo en la Roda ya que en 2010 actuó en el Festival de los Sentidos. Pues vienen el 9 de diciembre, es un viernes, ya vinieron en el 2010 como recordará mucha gente al Festival de los Sentidos. Y se consigue pues después de negociar con ellos, tras muchas llamadas de teléfono, tras muchas conversaciones, un día venían, otro día no. Pero bueno, al final todo muy bien, estamos muy contentos y sobre todo resaltar que vienen a taquillaje. Entonces por eso hemos tenido tantas conversaciones y es muy complicado que un grupo de este caché a nivel nacional que está adquiriendo Super Submarina, es muy complicado que venga un pueblo como la Roda. El concierto da la comienzo a las 11 de la noche, estando prevista la apertura de puertas a las 9 y media con el grupo rodense Polanca, que actuará como teloneros en torno a las 10. Ella estaba muerta debajo de aquel local, estaba tan hermosa. Polanca es un joven grupo local derivado de la antigua formación denominada Los Mendozas, y en estos momentos ha publicado un EP con cinco temas que se pueden consultar en su página de Facebook. Nosotros al acabar el verano ya teníamos programado unas reuniones con los grupos locales para hacer una agenda anual de conciertos con ellos. ¿Qué pasa? Que nos surgió el poder traer a un grupo de caché. Entonces tuvimos una reunión con los grupos locales, les pareció el formato muy bien, entonces nosotros renegociamos con Super Submarina para meter de teloneros a uno o dos grupos locales. La intención era hacerlo el sábado 10, que el problema es que el sábado 10, lo digo porque ya es medio oficial el jugar Madrid-Barça en la tele, entonces lo cambiamos. Entonces solo nos dio pie a poner un grupo local. La venta anticipada de entradas al precio de 12 euros ya está en marcha en diferentes puntos de La Roda y Albacete. En La Roda se podrán adquirir en la cervecería Fox, mientras que en Albacete la venta será en librería Erso, aunque también se pueden adquirir a través de Ticketmaster.com. La entrada en taquillas será de 14 euros. Dependiendo del grupo que viene, que en este caso es Super Submarina, teníamos que poner un grupo local que fuese lo más parecido. Entonces en La Roda hay distintas opciones, pero al final barajamos la opción de Polanca, que es un grupo recientemente creado, antiguamente eran varios componentes de los Mendoza. Super Submarina ya ha publicado dos EPs, 100-0 en 2008 y Super Submarina en 2009. En febrero de 2010 veía a la luz su primer largo, Electroviral. En mayo de este año, Super Submarina continuó su permanente ritmo de trabajo, publicando Realimentación, su tercer EP, compuesto de cuatro temas que estarán en el repertorio del día 9 de diciembre en La Roda.